El descubrimiento se hizo en 1988 y se refiere a la presencia de distorsiones del pH. El pH es el potencial de hidrógeno, para las personas que no sepan. Y ese pH no es posible medirlo en forma práctica, pero en forma indirecta y por medio de campos magnéticos se puede medir. Y gracias a esa medición y a la asociación que siempre existe entre dos puntos del organismo para cada virus o bacteria, podemos detectar cualquier microorganismo y clasificarlo y tratarlo. ¿Cómo lo descubriste? En primer lugar, porque mi formación así lo permitió. Yo era maestro de la Escuela de Medicina Física y practicaba la medicina física y la sigo practicando, pero la física precisamente me ayudó a entender que los organismos cuando están en un estado de salud pura están dentro de un pH prácticamente neutro. Y cuando entra un virus o una bacteria al organismo crea dos cargas, una negativa y una positiva, que se pueden ejemplificar con estos magnetos. Uno es negativo, otro es positivo. Y eso es lo que le da estabilidad a la bacteria o al virus, el pH que ellos mismos generan dentro del organismo. Y cuando encontramos estos fenómenos y nosotros los inducimos por medio de otros campos magnéticos... A ver, por ejemplo, esta es la bacteria, me estás explicando que aquí se crea la bacteria. No, en este caso aquí el virus, porque es positivo. Y la bacteria en el negativo. Y al encontrar este fenómeno y nosotros inducir sus cargas, cuando chocan, esas cargas se anulan, llegan a un pH neutro y desaparece la información, llámese virus, bacteria, hongo o parásito. Dicen que es charlatán, y lo cual estamos seguros de que no es. Y que hayas hecho varias cosas y nada más recibes, te quieren demandar, te quieren anular, no lo quieren sacar, no quieren que sepan que existe este sistema. Inclusive te bloquearon un libro. Está prohibido un libro que se llama El CID es curable, por escrito y por una autoridad sanitaria. Y en este momento, bajo la orden de un juez federal y de un tribunal colegiado, no me contestan. Yo lo único que quiero es que me digan, no es de nuestro interés este sistema. Bueno, vamos a ver qué haces. ¿Tú te duele algo o algo? Mira, siempre me he considerado una mujer muy sana. De repente, me da mucho cólico, pero esta señora es impresionante. Ah, sí, me dan cólicos muy fuertes. A ver, ¿por qué, doctor? ¿Por qué le mueves los pies? Porque cada movimiento voy recitando una parte del cuerpo. Yo empiezo por la glándula pineal, parietal, hipótesis, ojos, hieno, oído, mastoides, etcétera. Pero al llegar a la segunda vértebra dorsal, en este caso, encontramos el acortamiento. Mira. Aquí, aunque la jale, ya no se estira por nada. Sí. Ese acortamiento corresponde a una bacteria que se llama legionela. ¿Y qué es eso, doctor? Una bacteria que cuando se coloca el otro campo magnético se equilibra. No, no es cierto. No puede ser, doctor. O sea, no, no puedo creer. Este par de bacterias en ese sitio le va a provocar problemas laringios o bronquiales, dolor de espalda o de cuello, pero potencialmente es una bomba de tiempo porque puede lesionar la médula espinal. Pues ya, reina, ya se cuelgó todo eso. Guau. Pues gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Y les quiero decir también que es impresionante eso de que se te encoja la pierna, porque ni siquiera la doblas ni nada y se te encoge. Entonces, si dices, pues, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? Y les quiero decir que... Vayan. No sé si será por el doctor o no, pero conozco muchos casos de veras que se han curado de, por ejemplo, mi hermana no se podría embarazar después a la semana de que fue con la doctora, una de sus discípulas, se embarazó. ¿Quién sabe si fue por eso o fue por un saludo a su ginecólogo, que también hace mucho esfuerzo y es un gran ginecólogo? Bueno, pero bueno, ya saben, al que le guste la medicina alternativa, pues, ¿por qué no? A veces ya la medicina normal les dice que ya están acabados, que no tienen solución y dice este doctor que no quitan, no acaban con el problema, por la causa, sino nada más con el problema, ¿ok? Yo digo que cuando te sientas mal, buscas cualquier cosa, cualquier remedio, cualquier lo que sea para sentirse mejor, por supuesto, porque la salud es lo más importante. Háblenle a este doctor, vayan a verlo y de veras que te vas a impresionar porque es... Bueno, yo me impacté porque él no sabía lo que a mí me había pasado en la espalda porque yo tuve una caída y cómo supo, entonces, porque mi cuerpo dice que lo dijo. Pero bueno, en fin, vamos a... ¿A dónde vamos? Y saben que luego me hace pensar que todo es resonancia magnética. Luego, lo de los camaroncitos tiene imán. Hay muchas cosas con imanes. Ah, sí, es cierto, los camarones son de imanes. Entonces, no sé, igual tiene mucho que ver el magnetismo en nuestras vidas. Pues ojalá que tenga que ver con la secadora porque mira cómo me quedo.